Era muy pequeño, pues tendría pues unos tres años. Yo le traía la merienda, venía a jugar las pelotas y aquí nos pasábamos la tarde jugando a la pelota. Me ponía de portera, tiraba a las paredes, le daba unos pelotazos que yo a los vecinos, digo, van a salir y nos van a tirar de aquí. Por eso no querría empezar a jugar al fútbol, porque la pelota siempre la tenía él, nos tiraba a nosotros y la pelota siempre la tenía él. Cuando ya le dijeron de jugar al fútbol diría, aquí no me quedo yo con la pelota. Bueno, Carlos no quería jugar en el equipo y eso, pero con su abuela en el DS sí que jugaba. Y entonces había una maquinita que se llamaba la camboy y digo, si juegas al fútbol te compro la camboy. Yo en ese momento no quería, no sé por qué, no se ve que era muy tímido, que estaba como muy nervioso, no me quería poner ningún equipo y al final mi abuelo pues me convenció con lo de la camboy. Y por la noche me llamó, me dice abuelo, si me compro la camboy y juego al fútbol. Digo, tú sabes que el abuelo lo que digo a misa. Y desde entonces está jugando. Se lo agradezco porque porque ha estado muy encima de mí y siempre ha querido que yo jugara fútbol y por una gran parte suya estoy donde he llegado y espero llegar mucho más. Pues Bonrepodos me trae muchos recuerdos porque yo aquí jugué durante muchos muchos años y luego aparte fue el comienzo de mi hermano. Desde los cinco a los siete estuve dos años aquí. Esto era todo tierra. Nosotros acabamos del cole a las cinco y no habíamos salido del cole y ya estaba mi abuelo ahí esperándonos con la merienda para cada uno. Normalmente un bocadillo de nocilla o de chocolate. El trayecto que hacíamos con la furgoneta era muy bueno porque mi abuelo solía poner un rayo cassette que tenía de chistes de arevalo. Mi hermano se sabe un montón de chistes de esos porque claro todos los días dos días a la semana veníamos y la verdad es que mi abuelo se reía mucho con esos chistes y nos hacía mucha gracia a todos. Ya me lo sabía de memoria y a veces venía aquí y contaba alguno de mis compañeros que ya los tenía en la cabeza y los repetía siempre. Y justo esa temporada le tocó el Valencia y estaban primero y segundo los dos y vinieron aquí al partido. Mi hermano jugó delantero centro y lo que hizo pues marcó justo tres goles. Ese partido me acuerdo como si fuera ayer y me acuerdo incluso el último gol que lo hice en esa portería de ahí que estaba mi padre detrás y le di un abrazo. Nos fuimos de vacaciones y al llegar teníamos como 50 llamadas en el teléfono. Que venga el Valencia a por ti, sobre todo el partido ese que hiciste que le metiste tres goles pues es un honor. Justo esa época fue la época del doblete. El partido del Sevilla que jugamos en casa del Sevilla en el Sánchez Tijuana nosotros estábamos en casa de mis tíos toda la familia viéndose partida. Me acuerdo que íbamos todos con la camiseta del Valencia, él con alguna de entrenar que utilizaba y lo que hicimos fue irnos a Mestalla a celebrarlo con la afición, a esperar al equipo a que llegara. Yo estaba disfrutando mucho, me acuerdo que tengo fotos con las dos copas, con la copa de la UEFA también. Yo cuando iba a Mestalla con mis amigos muchas veces mis amigos me decían oye imagínate un gol en el último minuto, que todo el mundo te canta tu nombre tal y yo, no puedo jugar. Eso no me lo imagino ni en sueños. Yo me acuerdo de la primera vez que lo vi jugar contra el Leganés en el partido de Copa en Mestalla. Yo disfruté mucho y la verdad es que fue un orgullo verlo entrar al campo. Bueno, el día de Celta, que es el más reciente y el que más he disfrutado como jugador, meto el gol y cuando me voy hacia mi campo, pues todo el campo cantando eso, pues se me puso la piel de gallina y eso es verdad. Mi abuelo lo ha ayudado, siempre le ha intentado inculcar el tema del fútbol, mis padres igual, siempre lo acompañábamos a todos los torneos y viajes que hacía para darle un apoyo. La familia es muy importante para que sea un futbolista y para que se haga como un chaval, la familia es muy importante. Él quiere a su abuelo con todo el cariño del mundo. Todos los jueves vienen a casa a comer, todos los jueves. No se ha perdido ni uno. Cuando salgo al campo, pues cuando veo a toda la gente que se alegra por ver a su equipo jugar en casa y disfrutar de unas dos horas de fútbol y sentirlo y vivirlo como buen valenciano y valencianista, pues me pongo muy feliz. ¡Gracias!